Hola niños de vida, qué bendición es que podamos vernos una vez más. Bueno, ustedes a nosotros y nosotros podemos saber de ustedes cuando nos escriben y nos dejan todos sus comentarios hermosos con los que nosotros nos llenamos de ánimo y decimos, oh wow, qué bueno que hay gente de aquel lado de la cámara, ¿verdad? Que nos puede estar escuchando y que puede estar aprendiendo. Mi nombre es Maikely Méndez y para mí es un privilegio poder ser parte de Iglesia Vida como maestra. Así que trabajamos juntos con Mónica y con un grupo hermoso de hermanas y de hermanos también que hacen posible este hermoso trabajo. Bueno, el día de hoy le traigo un versículo maravilloso, igual como siempre le digo porque es que la palabra de Dios es maravillosa. Y el versículo de hoy es Santiago 1 5 y dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Te pide, ¿verdad? Y le será dada sin reproche, dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en este hermoso día y que sea Él hablando a nuestras vidas, a la mía y a la de ustedes también. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña a tener una mejor vida, Señor. Una vida más tranquila, más en paz contigo, sin tanto tropiezo. Claro que sí tenemos dolor y tenemos muchas circunstancias difíciles, pero qué hermoso es vivirlo a tu lado sabiendo que tú nos das paz, amor, tranquilidad y también nos evitas tener malos momentos por malas decisiones tomadas, Señor. Te pido que tú ayudes a ellos, a todo el que esté viendo este video y también me ayudes a mí, Señor, a ser una persona que pueda centrar nuestra vida, mi vida, Señor, en ti. Que yo pueda preguntarte a ti cada decisión que voy a tomar. Seas tú quien dirijas mi vida, pero también la de los pequeños y grandes que puedan estar viendo este video, Señor. Te pido que tú dirijas todo, que tu Espíritu Santo nos hable y que seas tú, Señor, glorificándote en todo momento. En Cristo Jesús, amén y amén. A ver, cuando ustedes están en la escuela y ustedes le están explicando matemática o a lo mejor, no sé, otra materia que sea un poquito más complicadita, se le están explicando y no entiendes. A veces podemos comentarle a un amigo, ¿verdad? Y decirle, oh, tú entendiste lo que estás diciendo la maestra. Pero, tal vez ese amigo te va a explicar algo como él entendió. Pero, ¿a quién sería mejor preguntarle? ¿Al amigo o al maestro que ya sabe el tema del que están hablando? A ver, ¿a quién tú le preguntarías? ¿A tu maestra o a tu amigo? Claro, a veces nos da pena preguntarle al maestro, ¿verdad? Levantar la mano y decir, ay, yo tengo una pregunta. Pero sí, es mejor preguntarle al maestro porque ya él sabe el tema. Así dice la Biblia. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, si ustedes quieren dirección, no se la pidan nada más a sus padres o a sus amigos, sino que vayan directamente a Dios y dígale, Señor, necesito que me dé sabiduría. ¿Saben una cosa? Que cuando estamos niños, para llegar a ser jóvenes y después adultos, pasamos por diferentes cosas en nuestras vidas. Pasamos por momentos buenos, pasamos por momentos malos, pero cada momento de eso se llaman experiencias. Y esas experiencias es la que te ayudan a tomar decisiones cuando tú estás creciendo y también cuando te pasa algo. Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes van por la calle manejando patineta, no sé cómo le dicen en su país, es algo como una tabla con cuatro rueditas y tú la das con el pie y vas rodando. Y vas con la patineta y estás tratando de aprender, no sé si te ha pasado con alguna cosa que estés aprendiendo la bicicleta o algo así, tú quieres aprender y aprender pronto, pero te caes una vez y te caes otra vez y te caes otra vez y ya tienes raspones en todos lados y aunque usas protectores, a veces tienen protectores de codo o de rodilla y también el casco, pero a pesar de eso, pues te caes y te duele porque se golpea tu mano y estás cansado ya de tantas caídas y de tantos raspones. ¿Qué harías? Yo buscaría a alguien que me ayudara, que ya tenga la experiencia, que sepa cómo se rueda, cómo darle al pie tal vez o cómo mantener el equilibrio para que no me caiga tanto. Esa persona ha pasado por experiencia y lo aprendió, tal vez con dolor también, pero nos va a enseñar y nos va a decir cuál es la mejor manera de hacerlo para que yo no pase los mismos dolores que él pasó. Así mismo es la Biblia también, como nos dice, si te falta sabiduría en algo, pídesela a Dios, o sea, tú vas directamente a Dios y Dios quiere ayudarte. Lo que te decía que cuando estamos niños, después pasamos jóvenes y adultos, vamos aprendiendo muchas cosas que nos ayudan a tomar decisiones a lo largo. Y por ejemplo, esa patineta, ya cuando tú seas grande, ya tú no vas a hacer lo mismo cuando eras pequeño, que no lo rodabas así, pum, te caías. No, ya aprendiste, ya estás jovencito, ya estás grande. Ya viste que de una manera como lo hacía, te hacía daño. Pero cuando aprendiste a hacerlo bien, pues ya fuiste aprendiendo, ¿verdad? Con la experiencia y con lo que los otros te enseñaron a cuál es la mejor manera de hacerlo. Así también pasa con nuestra vida. ¿Te va a tocar tomar decisiones? Sí. Aunque estás pequeño, recuerda que vas a crecer. En algún momento vas a crecer. Y es mejor que las decisiones que estés tomando sean dirigidas por tus padres, pero primeramente por Dios. Ah, pero es que estoy muy pequeño, ¿cómo Dios me va a ayudar a decidir en lo que estoy haciendo? Si tú clamas a Dios, Dios te va a ayudar. Él quiere ahorrarte dolor. Por ejemplo, ¿a quién va a usar Dios? Va a usar a tus padres, que son los más cercanos a ti. Por ejemplo, tus padres a veces te dicen, ah, no toquen la cocina. ¿Por qué? Porque ustedes no van a saber cuándo la cocina estuvo prendida o cuándo está apagada. Y entonces, si no la tocan, ya se van a evitar un dolor. Van a pasar por un dolor menos. ¿Por qué? Porque sus padres les dijeron, no la toquen. Porque es que ustedes cuando lleguen a la cocina, no van a saber si estuvo encendida en ese momento o no. Entonces, si no la tocan, ya ustedes se ahorran ese dolor. Porque si la tocan y estuvo prendida, ¿qué va a pasar con tu mano? Te vas a quemar. Y se va a formar un dolor ahí grandísimo, una burbuja ahí horrible. Entonces, ¿qué estaba haciendo tus padres? Ahorrándote el dolor. Ahorrándote que tengas una mala experiencia. Ok, a veces te dicen, por ejemplo, ten cuidado. No camines por la calle, camina por la acera. Ah, no, pero hay muchos que les gustan ir por la calle. ¿Qué es lo que quieren sus padres? Ellos lo que quieren es ahorrarte el dolor de que pase un carro, te atropelle o que simplemente te caigas y vas a tener un mal rato allí, una experiencia mala. Y entonces vas a decir, oh, otra vez mi papá tenía razón, o mi mamá tenía razón de que no caminara por la calle, sino que me fuera por la acera. Otra cosa más que a veces los padres también decimos mucho, si vamos pasando por las casas, no metas la mano por las rejas de las casas, de los portones, no sé cómo le llamen en sus países, de las puertas, porque pueden haber perros. Y los perros son animalitos, y los animalitos pues no saben, y ellos están defendiendo su casa. Y si metes la mano, ¿qué va a pasar? Te pueden morder un perro. Y vas a tener una mala, un mal momento, una mala experiencia. ¿Y cómo vas a decir otra vez, mi mamá y mi papá tenían razón? Entonces es mejor vivir la vida escuchando a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron de niños, jóvenes y adultos, y esa experiencia les ayuda a ellos a guiarnos a nosotros, o a ustedes, sus padres, a ustedes, y yo a mis hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya yo vi que alguien pasó la mano por allí, y como le mordió, yo le puedo contar a mi hijo, no metas la mano porque yo vi, cuando yo estaba pequeña, yo vi como a mi amiga, un perro le agarró la mano y la mordió muy feo. Entonces, eso que yo vi, no lo experimenté yo, pero yo lo vi, le puedo comentar a mi hija. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que si ella tiene un oído de sabiduría, por decirlo así, o sea, es decir, que se quiere dejar guiar por su padre, ella va a decir, mejor no voy a meter la mano porque sé que voy a salir mordido. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestros padres y nos dejamos guiar por nuestros padres, pasamos menos dolores, por lo que les digo, por la experiencia de ellos, no quieren que nosotros la pasemos, sea que la hayan visto o que la hayan pasado. Ellos no quieren que nosotros pasemos por lo mismo. Si aprendemos a escuchar a nuestros padres, vamos a aprender a escuchar también a Dios. La palabra de Dios está llena de muchos consejos que quieren evitarte que tú pases dolor cuando tú estés pequeño, cuando tú estés joven o cuando tú estés grande. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, o sea, la palabra de Dios. Si yo atesoro la palabra de Dios en mi vida, en los momentos que la necesito, yo sé que la voy a tomar en cuenta. En los momentos que yo necesito tomar una decisión, yo voy a sacar esos versículos a mi mente y voy a decir, oh, espera, vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Entonces, así podré tomar buenas decisiones. Tú en tu vida probablemente puedas llegar adulto y vas a llegar de dos maneras. Una, pasando experiencias muy fuertes, muy dolorosas, porque tú dijiste, ah, yo tomo decisiones yo mismo, yo voy a hacerlo como yo quiera y entonces vas a pasar por mucho dolor. O vas a llegar adulto por otro camino diciendo, escucharé a mis padres porque sé que ya ellos pasaron por niños, por jóvenes y adultos y saben qué es lo bueno para mí y qué no es bueno para mí. Pero también, que es lo más importante, quiero escuchar a Dios. Quiero tomar en cuenta la palabra de Dios. Y entonces así te vas a ahorrar mucho sufrimiento, mucho dolor. Mira, en estos días estábamos hablando, una persona adulta también está hablando conmigo y ella me decía, mira, yo me encontré con mis amigos de la universidad o de cuando éramos niños y yo los veía canosos y viejos y todos así acabados. Y ella me decía, y yo no, yo estoy más rejuvenecida. Y me lo dijeron ellos, ¿cómo estás tú más joven? Y nosotros todos acabados. Porque ellos habían vivido una vida mala y fea, donde comenzaron a tomar, comenzaron a tomar malas decisiones. Pero esta otra persona no. Esta otra persona siguió a Dios, se casó con el esposo que Dios tenía para su vida, no beben, no fuman, no hacen cosas que les desagrada a Dios. Y entonces eso hace, el no beber y el no fumar, hacen que su cuerpo esté más sano. Entonces no estaba arrugada como sus amigos estaban arrugados. Y sí, eso es verdad. Porque todos esos químicos te entran a tu cuerpo y hacen daño y hacen que te envejezca. Además, el dolor que las personas pasan por experiencias malas, también hacen que su vida y su cuerpo también vayan sufriendo y por eso están más acabados que otras personas que no pasan por tanto sufrimiento. Entonces tú tienes la decisión en tus manos. Tus padres te pueden decir, mira, no metas la mano, pero ¿quién decide? Tú o tus padres. Tú decides, ¿verdad? Si metes la mano o no al perro. Pero ¿qué va a pasar si tú decides mal? Si tú decides lo contrario a lo que tu mamá o tu papá te ha dicho, vas a pasar por mucho, mucho dolor. Como te decía ahora, si quieres aprender a montar la patineta y rodarla y rodarla y caerte y caerte y caerte y caerte, vas a llegar un momento en que tú no vas a querer pero ni saber nada de la patineta. O vas a llegar un momento en que tú dices, no, déjame ver un video porque alguien que sabe me puede ayudar. Entonces así mismo es. Así es mismo como dice la Biblia. Si te falta sabiduría para aprender la patineta, también puedes pedírsela a Dios, claro que sí, pero también puedes buscar a alguien que sepa cómo ayudarte a aprender a montar la patineta y tener menos experiencias malas. Eso mismo hace la Biblia. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual no es nada más que te la va a dar, es que te la va a dar abundantemente para que vivas una vida abundantemente buena. ¿Por qué? Porque vas a decidir conforme a Dios. Dice, abundantemente y sin reproche y le será dada. Es así como nosotros venimos a Dios. Señor, me falta sabiduría para las clases. También puedo pedirle a Dios. Señor, me falta sabiduría porque mira cómo tomo malas decisiones con respecto a mis amigos. Me estoy juntando con amigos que lo veo que no son buenos. Por favor, dame sabiduría de cómo salirme de este grupo y poderme meter en otro grupo que sea mejor. Señor, pídasela a Dios y Dios te la va a dar. Señor, necesito sabiduría porque quiero ser más obediente a mis padres para que no me vaya mal, Señor. Pídasela a Dios y Dios te la va a dar. Así es nuestra vida. Él es el que viene a socorrerte. Jesús viene a socorrerte. Quiere darte sabiduría. O sea, como te dije anteriormente, vas ahorita a estar de niño, luego pasas a joven y luego pasas a adulto. Tal vez si tomaste malas decisiones, cuando llegues a adulto, vas a llegar cargado con una bolsa de malas decisiones. No me casé bien, tengo muchos hijos, fumo, bebo, estoy acabado, estoy triste, estoy cansado de tener malas decisiones. O puedes llegar a ser un adulto contento, feliz, donde te casaste con el esposo, con la esposa que Dios tenía para tu vida, donde tienes hijos maravillosos que puedes servir a Dios todo junto, donde se despiertan y se acuestan con alegría porque saben que Dios es el centro de sus vidas, donde puedes estudiar una carrera universitaria, donde Dios te va a bendecir con un trabajo porque tomaste buenas decisiones, porque un día le dijiste al Señor, Señor, guía mi vida, necesito sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a dártela. Entonces en tus manos está tomar la decisión correcta. Si seguir a Dios y seguir su sabiduría o seguir las decisiones que tú solo quieres tomar por tu cuenta, eso solamente lo tienes tú en tus manos. Tus padres y nosotros podemos ayudarte con los videos y con todo, pero tú en tu cabecita y con Dios es que puedes tomar las mejores decisiones para tu vida. Si aún no conoces a Jesús, si aún no conoces a este Dios maravilloso que quiere ayudarte a caminar de la mano con Él para que no pases tanto dolor, si va a haber dolor, créeme, y si van a haber experiencias difíciles, sí también, pero la diferencia es que vas a contar con Dios, con tu Padre Celestial, que siempre va a estar allí dándote la mano y guiándote en todo tu camino. Si tú aún no le conoces, este es el día en que tú puedes conocerle. Tú puedes decir estas palabras, Señor Jesús, quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú dirijas mi vida desde pequeño. Quiero que tú guíes mi caminar y el de mi familia también, Señor. Quiero que nos bendigas, Padre. Y quiero llegar a ser un adulto exitoso, pero en tu camino, en tu palabra, Señor. Quiero agradarte a ti, que con todo lo que pasa en mi vida, Señor, quiera agradarte a ti, que te guste a ti lo que me esté pasando, Señor. Bendíceme, Señor. Y dame sabiduría así abundantemente, Señor. Y yo sé que si te la pido hoy, tú me la vas a dar para que yo pueda tener una vida sana, una vida mejor. Y lo mejor de todo es una vida en Cristo, dirigida por ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste una oración como esta, te pido que por favor puedas escribirnos acá abajo en los comentarios y decirnos, yo pude recibir al Señor. Yo quiero tomar decisiones buenas. Yo quiero ser sabio. Dinos a ver qué es lo que tú piensas de este estudio. ¿Qué te pareció? ¿Y cómo tú crees que Dios te ha guiado? ¿Qué te ha evitado también? Porque también Dios, has podido ver lo que Dios, los dolores que Dios te ha evitado. También puedes contarnos cómo un día tu mamá o tu papá te dijo algo y tú le hiciste caso y te fue bien. También nos puedes comentar aquí. Ahora yo voy a orar por ti. Que el Señor pueda bendecir tu vida. ¿Ok? Dios, queremos darte muchas gracias por este estudio. Te ruego especialmente que tú puedas sellar tu palabra en la vida de estos niños, Señor. De estos jóvenes o adultos. Sea quien sea que lo esté escuchando, Padre. Y que puedan pedir a ti, Señor. Clamar a ti sabiduría. Que tú la das sin reproche, Señor. Que tú la das abundantemente, Padre. Te pido que tú le bendigas a ellos y que también bendigas mi vida y mi familia, Señor. Que podamos seguir siendo dirigidos por ti a cada momento de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y nos vemos hasta un próximo versículo bíblico. Un hombre quiso edificar En la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que había allí Y le dijo a Dios Yo soy tu albañil Y tú el arquitecto que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo La roca de Cristo Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura Dios les bendiga niños ¿Cómo están? Mi nombre es Maisie Y hoy vamos a hacer esta manualidad De Santiago 1.5 Que dice Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría Pídale a Dios El cual da abundantemente y sin reproche Y le será dado Santiago 1.5 Que aquí como dice en Santiago 1.5 ¿Verdad? Que Dios nos da abundantemente en lo que le pidamos Y en este caso es la sabiduría ¿Verdad? Y la sabiduría es la inteligencia aplicada en la vida diaria ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Verdad? Buenas decisiones Sin hacer daño a nuestro prójimo A nuestra familia Y sin ofender a Dios también ¿Verdad? ¿Y dónde aplicamos la sabiduría? Las buenas decisiones En la escuela En la iglesia En la casa En la calle Con los amigos Con mi familia ¿Verdad? Siempre tomamos decisiones aquí En la escuela Con los amiguitos En la iglesia Obedecer a nuestros padres ¿Verdad? Y no faltarles al respeto A nuestra familia Sino respetarlos Respetarlos Y amarlos Como Dios Los ama a nosotros Los materiales Que vamos a usar Son hojas de colores Como cartulina Tengo aquí Marcadores Pegamento Tijeras Tengo aquí Unas figuritas Para decorarlo Que son Florecitas Mariposas Tengo el título Y el versículo Del mes Que nos estamos aprendiendo Y aquí Imprimí A unos niñitos Que están orando Y pidiéndole a Dios Sabiduría Comenzamos Lo primero que hice Fue agarrar Una hoja blanca Y hacer Un molde Ya que terminé De hacer Mi molde Voy a cortarlo Para trazarlo En mi Hoja De color O en mi cartulina Del color Que ustedes Prefieran Ya lo tracé Aquí En mi cartulina De color rojo Y Para poder Hacer el círculo Yo Con la ayuda De mi lápiz Le hice Un Hoyo Aquí Para poder Meter la tijera Y que se nos Haga más fácil Poder cortar El círculo Ya tengo Aquí mi cartulina Lista Y ahora Es momento De pegar El título Que viene siendo El versículo Del mes Para memorizarlos En todo el mes De octubre Yo tengo Aquí Mi Mi dibujo Coloreado Y mi versículo Y ahora Es momento De decorar Con los Con las figuritas Ya terminé De decorar Niños Le hice Un delineado Pegué Las figuritas Y así Es como termina Nuestra manualidad Del día De hoy Espero que les haya gustado A mi me Gusto mucho Y me gusta Compartirlo Con ustedes Niños No se les olvide Practicar El versículo Del mes De Santiago 1-5 Y si alguno De ustedes Tiene falta De sabiduría Pídale a Dios El cual da Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada Santiago 1-5 Espero que les haya gustado Niños Nos vemos Hasta la próxima Que Dios Los bendiga Bye Bye Santiago 1-5 Y si alguno De ustedes Tiene falta De sabiduría Pídasela a Dios El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dada De sabiduría Sincronización